un saludo muy especial para Whatsapp, una excelente revista que apoya a los músicos independientes, a la buena música y a los buenos temas. A todos los de la revista Whatsapp, un abrazo y Whatsapp, un saludo muy especial para todos los niños de la revista Whatsapp, yo soy Laura Padilla y les mando muchas veces con amor.